Arranquemos este video con el resumen de la Liga MX porque ya está lista la liguilla, hay fechas, horarios, todo listo para los cuartos de final. Ayer por la noche los Tigres en el primer partido del repechaje dominical consiguieron vencer a Toluca 2 a 1 gracias a los goles de André Pierre Guignac. Hugo Ayala tuvo noche de pesadilla pero ni así los diablos pudieron ganar. En el segundo partido de la noche el humilde Puebla echó a los rayados de la fiesta grande. El cuadro poblano vino de atrás a base de puro producto de gallina muchachos y dejó el marcador 2-2 al final. Con esto nos fuimos a los penales y Biconis se convirtió en el héroe mientras que los tiradores camoteros metieron 4 de 5 penales. Con estos resultados quedaron definidas las llaves para la liguilla y la cosa arranca el 25 de noviembre a las 7 de la noche en el Cuauhtémoc en el Puebla León. La vuelta es el sábado 28 en el mismo horario. También hay clásico nacional América contra Chivas ambos a las 9 de la noche en el Lida es en el Acron y en la vuelta es en el Azteca. Ahora los juegos de jueves y domingo Cruz Azul y Tigres juegan el 26 de noviembre a las 7 de la noche en el Volcán. Y la vuelta será el domingo a las 6 de la tarde 6 y media de la tarde perdón en el Azteca. Después será el encuentro entre Pumas y Pachuca en el Estadio Hidalgo a las 9 de la noche el jueves y la vuelta el domingo 29 de noviembre al mediodía. ¿Cómo la ven? ¿Quiénes son sus favoritos para pasar a las semifinales del fútbol mexicano? Y otra cosa interesante, ¿creen ustedes que los equipos que jugaron el repechaje van a llegar con mejor ritmo que los que clasificaron directo? Porque puede pasar, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!